Bueno, seguimos esta noche aquí con voz propia, Diana Conti. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bueno, escuchaba usted a Laura Muñoz recién, las denuncias que se hacen, que algunos sectores lo intentan poner al vicepresidente Vudú. ¿Qué analices de esta situación y cómo está siguiendo este caso? Bueno, en primer lugar, si la base de lo que fue, o de lo que está haciendo esta causa judicial es los dichos de la señora que sigue llamando marido a la persona de la que está separado y que, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, se nota que tiene un interés en lo que hace, por un lado, y por otro lado, procesalmente es imposible que se inicie una causa penal por la mujer, por una denuncia de la mujer, de alguien al que quiere comprometer penalmente. Con lo cual, bueno, con el decurso, a partir de eso, seguramente el vicepresidente y nosotros dijimos, bueno, va a haber un juez o va a haber un fiscal que ponga coto al asunto, pues no. Cada día me queda más claro que esta operación, esta campaña política que apunta a Amado Vudú, no solo por ser el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, sino porque es una figura que puede ser nuestra sucesión como proyecto político, luego del 2015. Bueno, engarza perfectamente en estos dichos. Con un fiscal que, de entrada, fue nada más ni nada menos que Atene, al canal de Mañeto, del grupo Clarín, a fogonear el tema. Es él quien fue a la causa, quien fue a Mendoza, quien buscó a esta mujer. Esta mujer habló recién de todo el mundo mal, ni hasta de su madre bien, respecto del único que tuvo buenas palabras, es el fiscal Rívolo. Con lo cual, cada vez más convencido que esto es una operación política, que hay una causa judicial en la que se pretende involucrar a toda costa a Amado Vudú sin ningún sentido y que denosta realmente a la justicia porque el fiscal tiene obligación de defender la legalidad y de desestimar inlímine cuando una fábula se quiere convertir y armar prefabricando pruebas. ¿Usted cree que el fiscal tendría que haber desechado desde el vamos? Sí, al día de hoy estoy absolutamente convencida que cuando un ministro de Economía, como era en aquel caso Amado Vudú, cumple una decisión política que siempre es preservar una fábrica, romper un monopolio en algo tan específico que lo tenía Bolt, tratar de salpar una empresa porque esta era la manera que era más interesante para el Estado que estatizarla porque había una deuda importante con la FIP que emite por nota una opinión donde dice sin perjuicio de resguardar el interés fiscal si nos interesa que no se pierdan fuentes de trabajo y se elige entonces, se opta porque hay un juez que interviene en una empresa concursada que era Chicone y ese juez le dio legalidad a un fondo de inversión que se presenta los acreedores evidentemente están conformes esa quiebra está levantada el fondo de inversión del que el marido de esta señora no sé el apellido es un monotributista es lo mejor para un fondo es lo mejor para un fondo de inversión donde hay capitales lícitos que el administrador sea alguien que no sea un empresario fuerte, interesado y que defienda los intereses del fondo de inversión con lo cual ninguna persona que ocupe un cargo público creo que va a jugar para el cierre de una empresa siempre para rescatarla y esto se hizo todo lo otro es una fábula ahora Diana, ¿no crees que hay o hubo por parte del vicepresidente o de algunos actores una demasiada embestida muy fuerte sobre todo contra el juez de la causa contra Rafeca? pero lo que ocurre es que yo creo que Amado Boudou sabiendo todo esto porque estaba indignado frente al avasallamiento que él sentía que sufría personalmente y a la investidura de la vicepresidencia pensó realmente que había una garantía en determinado juez él lo pensó así pero de alguna manera en un punto cuando ve que se pretende hacer un careo prefabricar una prueba un miércoles previo a Semana Santa sabiendo que él estaba con la presidenta en funciones en el sur se hace un allanamiento público en una propiedad declarada por él en su declaración jurada yo creo y el Poder Judicial Federal sobre todo lo hemos dicho siempre tiene una dimensión política no pueden tener participación política partidaria pero tienen son un poder del Estado con dimensión política ¿cuál era la urgencia de ese allanamiento? entonces yo creo que cuando vemos esto es que se dice bueno basta acá no es lo de siempre que me la aguanto dejo por respeto al juez que veo opero con abogado usted conoce muy bien hay otros estamentos también después en la justicia en aquel momento cuando lo escuché Amado Boudou dije uy que duro incluso yo dije bueno hasta por una estrategia procesal si el juez más o menos jugaba a favor de él ¿para qué se lo agrede? pero al día de hoy con los datos que forman mi convicción estoy segura que sí que esto hay que cortarlo de cuajo que esa causa es un invento y es un invento funcional a la mafia que él denuncia en cuya cabeza está el monopolio y el jefe de ese monopolio el señor Mañeto no tengo la menor duda con intereses electorales hacia el 2013 y hacia el 2015 digo Diana están estamentos como la Cámara Federal o la propia Corte donde siempre si hay alguna articulación como usted está describiendo o describe el mismo vudú siempre también hay a tiempo para parar digo acá no da la impresión pero no había articulación de recursos como para que los superiores jerárquicos del juez que había delegado la investigación en el fiscal y es el fiscal a mi gusto el que realiza actos procesales indebidos directamente para usted digamos es el fiscal el que está al margen al día de hoy estoy convencida al principio podía notarlo pero ahora que me ilustré del tema es indebido porque un fiscal debe defender la legalidad si un fiscal ve que una denuncia no tiene fundamento debe de plantarse la inexistencia de delito si no causa estado la inexistencia de delito ahora lo que decía Laura Muñoz usted como lo analiza dice bueno hay demasiada Núñez Carmona amiga de Van den Brole Núñez Carmona amiga del vicepresidente le alquilan el departamento que era propiedad del vicepresidente yo le dije a confesión de parte arreglo de prueba ella dice que su marido ella lo sigue llamando marido se nota que lo extraña hace dos meses dice que no lo ve que esto que lo otro creo que tiene un reclamo de dinero la señora también pero que dice que dice lo que le decían ella no dijo una sola palabra ella no lo conoce a Amado Vudú o sea conoce a los otros que nombra teóricamente amigos del marido o sea yo no creo que sea ni un testimonio por supuesto es inválido en una causa penal por los personajes a los que ella misma involucra y uno de ellos es su marido y aparte me parece tendencioso absolutamente y hasta no verificable en modo alguno Diana gracias por estar esta noche aquí con nosotros muy amable muy bien la diputada nacional Diana Conti cerrando entonces todo este tema que reiteramos hoy tuvo la recusación del fiscal Rívolo por parte del doctor Diego Pirota bueno muy bien